Al final, la derrota es una derrota, si juegas bien y haces un partido y pierdes, pues quizá incluso en el momento te duela más. Cuando haces un partido que igual te jama las sensaciones, pues sí que parece que es un poco más complicado, pero bueno, sabemos que en partidos como estos, todos fuera de casa contra algunos subrivales, pues a veces toca perder, pero sabemos que en los próximos partidos lo que tenemos que intentar es seguir trabajando como hasta ahora para intentar sacar buenos resultados. Sí, empezamos la Copa, es una competición ilusionante, pues los últimos años el equipo ha tenido buenas participaciones y otras no tan buenas, pero está claro que este año es una competición que queremos darlo todo, queremos hacer un buen papel y pues igual con más ilusionados incluso porque sea un rival ya en primera ronda de primer nivel, pues con más ganas que nunca para sacar un buen resultado de allí y para luego poder pasar la eliminatoria aquí en casa. Sí, mi temporada de debut en primera división, al final es muy difícil tener minutos en los primeros partidos y por suerte pues cuento con la confianza del entrenador para aportar todo lo que pueda al equipo. Es verdad que he tenido bastantes minutos tanto de suplente como varios partidos titular y estoy muy contento por ello, pero bueno, sé de dónde vengo, sé que es mi primera temporada, que todavía tengo muchísimo que aprender y al final lo que tengo que intentar ahora mismo es mantener mi nivel, tanto de entrenamiento sobre todo que es lo que me da para luego poder competir y al final pues seguir creciendo como jugador y seguir dando pues todo lo que tengo para el equipo. Que me he sentido muy querido en el otro día, en el partido de Girona cuando salí a calentar y también cuando salí luego al campo pues sentí mucho el apoyo de la afición y bueno, últimamente también aquí en los entrenamientos como viene la gente y me animo bastante entonces para mí eso es increíble, al final para un jugador de la casa el apoyo de tu gente pues es una cosa muy importante y siento que eso pues me puede ayudar mucho para seguir creciendo como futbolista y al final pues ese apoyo pues luego intentar recompensarlo con unas actuaciones, con goles, con victorias y eso es lo que voy a pelear por conseguir.